López Obrador, su pupila y la hipocresía de los reclamos a Felipe VI. Esposos Mandilones presenta En Si Te Vende seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. La misiva quedó sin respuesta. Este año, la presidenta electa no invitó al rey a su posesión sino solo a Pedro Sánchez quien anunció que no asistiría. La leyenda negra, propaganda antihispana y anticatólica iniciada en el siglo XVI por holandeses e ingleses, fue luego impulsada por una élite ilustrada que silenció dos factores indispensables para entender la conquista y la colonia, las epidemias y el mestizaje. Un año después de la llegada de Cortés, la mitad de los aztecas había muerto de viruela. Según Jared Diamond, en toda América, las enfermedades propagadas entre los grupos aborígenes causaron la muerte del 95% de la población precolombina. El segundo elemento silenciado fue el mestizaje. La lógica es tan simple como contundente, cada mestizo nacido implicó un indígena menos. A ese grupo mayoritario, que contribuyó al paulatino declive de la población autóctona, pertenece el bulto de la clase política mexicana, incluyéndola tardíamente agraviada. El abuelo materno de Amno llegó exilado a México desde Cantabria y su abuela materna era hija de asturianos. Su ascendencia paterna es indígena y africana. La familia española que no emigró debería pedirle disculpas a la que, mezclada con otras razas, contribuyó a la disminución relativa de aborígenes. Cuando en 1821, México empieza a existir, anota Carlos Granés, la ficción se mezclaba con la historia y se hacía real, lo que ya existía en Tenochtitlán, fue arrasado por los conquistadores, Nueva España no fue México sino su lápida. La narrativa alterna, que buscó destacar el virreinato y el vínculo con la madre patria, fue derrotada con el fusilamiento del emperador Maximiliano en 1867. Tras el triunfo de la Revolución Mexicana en 1920, según el historiador Emilio Koury, surgió un conjunto de ideas y estudios antropológicos con el propósito explícito de civilizar a la vasta población indígena para así integrarla a una nueva cultura nacional, forjando una patria orgullosa de sus profundas raíces pero al mismo tiempo inequívocamente moderna, eso sería el indigenismo. Alrededor de 1930, otro célebre mestizo, Diego Rivera, trabajaba en su mural, Epopeya del Pueblo Mexicano, en el que glorificaba lo indígena. El mensaje es que México, una nación doliente, habría tenido una época gozosa con los aztecas, habría padecido los misterios dolorosos con la conquista y habría recuperado su gloria con la independencia. La monumental obra la financiaba el gobierno del Partido Nacional Revolucionario, PNR, también mayoritariamente mestizo, que en su programa se había comprometido a luchar por la protección de los indígenas y a elevar el nivel cultural a base de capitales mexicanos y no de extranjeros. Una década después, el PNR mutó a partido de la Revolución Mexicana, PRM, cuyos principios rectores incluían la garantía de la libertad para los indígenas, sugiriendo que, tras la independencia, persistieron restricciones para ellos. Poco después, el PRM se transformó en Partido Revolucionario Institucional, PRI, en el que AMLO inició su carrera política. La relación del gobierno mexicano con los pueblos autóctonos no siempre estuvo basada en el diálogo, ni el objetivo explícito de civilizarlos fue antecedido por gestos civilizados. Cabe destacar la llamada Guerra del Yaqui emprendida a finales del siglo XIX contra varios grupos indígenas. La deportación forzada desde Sonora hacia otros lugares, en especial a las plantaciones de Yucatán, fue un infame abuso del régimen de Porfirio Díaz antes de la Revolución. El relato más crudo sobre este drama es de John Kenneth Turner. En 1911, este periodista norteamericano especializado en corrupción llamó la atención sobre la barbarie contra aborígenes supuestamente protegidos pero sometidos a la esclavitud por hacendados, algunos de ellos parte de un gobierno aliado con la prensa y el gran capital foráneos. Otras etnias, como pymes, ópatas y mayos también padecieron deportaciones. A pesar de combatir fuerzas conservadoras y apoyar al ejército republicano contra los franceses, al llegar a la presidencia el porfiriato se centró en la modernización e industrialización de algunos sectores pero sin mejorar la situación indígena. Algo similar debe atormentar a AMLO y alebrestar su chauvinismo, silenciando que tras un siglo de independencia y abolición formal de la esclavitud, en México hubo esclavos aborígenes, y que otro siglo más tarde muchos y sobre todo muchas indígenas han avanzado poco en derechos básicos efectivamente protegidos. Bajo el mandato que recién termina ni siquiera existían cifras oficiales sobre asesinatos de mujeres indígenas. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos. Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo.